Pasemos ahora a nuestras económicas a propósito de que hablábamos de inversión de unos 600 millones de pesos solamente en la Duarte con París. ¿Cómo vamos? En el apartado económico de la mano de nuestro compañero Joan Silverio. ¿Qué tal familia de último minuto? Verdaderamente hay una tendencia preocupante, ya que muchas personas tienen más gastos que sus propios ingresos. Muchos deciden emprender proyectos personales y otros tienen la iniciativa, pero no saben cómo dar ese primer paso. Realmente tranquilos, que para eso tenemos aquí a la licenciada en comunicación social, experta en finanza y emprendimiento, la licenciada Digna Paulino. Buenas, ¿cómo está Digna? Joan, muy bien y feliz y encantada de poder compartir contigo este tema. Y precisamente como dices, hay personas, ¿verdad?, que ahora mismo tienen una situación económica porque están gastando más del dinero que generan y ven la necesidad de emprender, de desarrollar un negocio. Unos tienen ahí una idea más o menos de en qué pueden emprender, pero otros están totalmente perdidos con la incertidumbre de que no saben ni en qué emprender ni cómo dar ese primer paso. Y es por eso que lo esencial a la hora de nosotros querer desarrollar un negocio es hacer como un inventario de mis habilidades o también identificar dentro de tu entorno, en tu comunidad, en el espacio en donde tú te desenvuelves y hasta en tus amigos. Cuál es la necesidad puntual que ellos necesitan suplir, valga la redundancia y cómo nosotros a través de nuestro talento o de esa idea de negocio podemos resolver ese problema. Ese es como el primer paso, hacer ese benchmark o lluvia de ideas en que yo puedo emprender de acuerdo a mis talentos, mis habilidades, mis conocimientos o también observando un poquito en mi entorno cuál es la necesidad puntual que hay. Y a través de eso, pues yo puedo desarrollar una idea de negocio y emprender. Excelente. Muchas personas también inician el proceso de emprender un negocio, pero lo abandonan a mitad del camino. Imagino que para uno tener ese enfoque, uno debe tener una planificación económica ante todo. Por supuesto. Mira, eso es esencial, porque los primeros cinco años del negocio lo vas a tener que sostener tú. Mientras ese negocio va generando la productividad necesaria, los recursos necesarios, las ganancias necesarias para poder él por sí solo abrirse camino y enfrentar las responsabilidades económicas que conlleva un emprendimiento. Por eso siempre yo recomiendo que si tú eres empleado y tienes una idea de negocio y lo quieres desarrollar, emprende en paralelo. O sea, no sueltes tu trabajo porque puede ser el apalancamiento que tú necesitas para poder desarrollar este negocio y que en un futuro, más o menos en cinco años, pues ya tu negocio pueda pagarse por sí solo y pueda también costear tu estilo de vida. O sea, que eso es algo muy importante. No vamos a trabajar para estar cansado. Exactamente. Excelente. Mucha información, mucho contenido a la hora de emprender. Y recuerda que tú puedes ser un gran emprendedor y que el éxito empieza hoy. Es toda la información que tengo en el resumen económico.